Comienza ya el ritual de cada semana, escucha alegre la familia colombiana, Apele Antioquia, gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos que ayudan a vivir intensamente. Qué grato es compartir con nuestra gente, es hora de alegría en nuestra casa, porque ya va a empezar la serenata. Amigas y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro de cada ocho días con la música del romance, el recuerdo, las canciones del alma, la tradición de nuestra patria colombiana, vivida aquí en estas canciones. Hoy estamos en el municipio de Itagüí, desde el barrio San Francisco, para compartir con todos ustedes este encuentro semanal. Y de aquí enviamos a nuestra compañera Lina María Arango un cordial saludo, porque ya está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Se siente la alegría de esta gente del barrio San Francisco para que salude a todo Colombia, en vivo y en directo, a través de Tele Antioquia TV en grande. Estamos en un lugar urbano, pero esto tiene sabor a pueblo, esto tiene ambiente de pueblo, lindísimamente decorado con todas sus instalaciones en todas las casas. Y esta gente que nos ha recibido con todo el corazón, ahorita haciendo la novena y ya en este momento en vivo y en directo para hacer nuestra serenata que inicia hoy con ensamble dúo. Ellos son Gildardo Zuluaga y Fabio Zuluaga. Gildardo en la primera voz y requinto y Fabio en la segunda voz y guitarra marcante. Entonces van a empezar esta serenata con una canción de toda la tradición de nuestra música andina colombiana. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, bienvenidos. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle quiero a tu boca y a tu hija. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y melán. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle quiero a tu boca y a tu hija. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle a tu boca y a tu hija. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle a tu boca y a tu hija. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle a tu boca y a tu hija. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle a tu hija. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle a tu hija. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle a tu hija. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle a tu hija. Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca, cantarle a tu hija. Nuestras voces van diciendo dulcemente los románticos boleros de los panchos. Serenata, gente de Antioquía. Caminemos los dos un siglo de ausencia. Nuestro amor contigo y no me quieras tanto. Sin remedio, sin ti, sin un amor No queremos que se queden olvidados Los que dieron el romance al mundo entero Una noche, una guitarra, un cancionero Interpretan los Zuluagas a los Panchos Muchas gracias Feliz Navidad para todos Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce adivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansar de bendecir tanta dulzura Saludos muy especiales a la gente de San Carlos A los primos Feliz Navidad para todos No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer Caminemos Tal vez nos veremos Después Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi ser Y por nada ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor En un sueño viviremos los dos Los dos Serenata, gente de Antioquia Caminemos los dos un siglo de ausencia Nuestro amor contigo y no me quieras tanto Sin remedio, sin ti, sin un amor No queremos que se queden olvidados Los que dieron el romance al mundo entero Una noche, una guitarra, un cancionero Interpretan los zuluagas a los panchos Una noche, una guitarra, un cancionero Interpretan los zuluagas a los panchos Interpretan los zuluagas a los panchos Muchas gracias 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 Muchas gracias Lleno de este cariño En una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Soy triste como un niño Que se duerme soñando En tu acento de arrullo Que se duerme soñando En tu acento de arrullo Para envolverte en besos Quisiera ser el viento Y quisiera ser todo Lo que tu mano toca Ser tu sonrisa Ser hasta tu humildo aliento Para poder estar Muy cerca de tu boca Perdona si no tengo Palabras con que pueda Decirte la irrefable Pasión que me devora Para estresar mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amada Y en tus manos de cera Dejar mi palpitante corazón Que te adora Cuando era joven Nunca me olvidaba Iba en un rancho Y de sus ramas Colgaba un nido Y allí cantaba Siempre un turpial La linda joven La linda joven Que allí vivía Enamorada De aquel turpial Llorando siempre Me rodecía Cuando tendremos Un nido igual Más pasó el tiempo Cual todo pasa Como las glorias Que ayer soñé Y vino la guerra Dejé en mi casa Y con los míos También marché Más cierto día Mi triste estrella Hacia otros lados Me encaminó No estaba el nido No estaba ella Solo en el mundo Quedaba yo Más pasó el tiempo Cual todo pasa Como las glorias Que ayer soñé Y vino la guerra Dejé en mi casa Y con los míos También marché Más cierto día Mi triste estrella Hacia otros lados En el camino No estaba el nido No estaba ella Solo en el mundo Quedaba yo No estaba el nido No estaba ella Solo en el mundo Quedaba yo En mis horas de triste desvelo En mis horas de triste desvelo Muchas veces pensando en tu ausencia Mi corazón palpita con violencia Mi corazón palpita con violencia Al recordar que en ti si premiare lo Más el amor que tú me prometiste No fue un amor, fue solo una ilusión Con que engañaste a mi enfermo corazón Fingiéndole un amor que no sentiste Y desde entonces para mí yo he vuelto Esas horas de dicha que yo he soñado Fueron eternas, ve, no me engañaron Nacionando un amor que no fue cierto Muchas gracias, un saludo para mi madre Más el amor que tú me prometiste No fue un amor, no fue solo una ilusión Con que engañaste a mi enfermo corazón Fingiéndole un amor que no sentiste ¡Vote! 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 No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha causado un gran dolor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha causado un gran dolor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Esta interpretación de no me vuelvo a enamorar De maestro Juan Gabriel Que hacía este dúo en Sambel También conocido como los hermanos Zuluaga Se ha disfrutado muchísimo aquí Por este público que nos acompaña En totalidad de gente de Itagüí Pero también hemos recibido Visitantes de muchas partes del país Y vamos a dar lectura a este lindo mensaje Que nos mandan Jorge López, Marta y Maribel Bedoya Desde Nueva York Les enviamos un saludo muy especial Deseándoles una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Un abrazo para todos nuestros televidentes En todos los lugares del mundo Que nos esperan cada ocho días Con este ritual de la música andina colombiana Este ritual de nuestra tradición musical de Colombia Que lleva cada ocho días Teleantioquia TV en grande para todos ustedes La Televisión Pública de Colombia Está aquí para que el público se mire Para que el público siempre tenga lo mejor Y nos acompaña Julia Estupiñán Que ha venido desde Bogotá Directamente a ver esta serenata Julia, buenas noches Buenas noches, Juan Carlos Buenas noches a Teleantioquia A todos los antioqueños Mi familia y yo estamos felices Por la invitación que nos extendió Juan Carlos Somos nariñenses radicadas en Bogotá Mi padre fue un gran músico Integrante de muchos tríos Entre ellos el trío Hualcalá Los Caminantes, Los Serranos También fuimos parte del trío Martino Y para nosotros es una gran satisfacción Hoy estar en presencia de Juan Carlos De todo su equipo de trabajo Escuchando esta bella música colombiana La música de nuestros ancestros La música verdaderamente hermosa Y que es la imagen del país Nuevamente Juan Carlos Muchas gracias por su invitación Realmente estamos felices Un saludo para mi madre Quien está con nosotros Un homenaje para mi padre Que hoy está en el reino de los cielos Seguramente acompañando a toda la corte celestial Muchas gracias Como ella muchos televidentes Ustedes que quieren venir a Serenata Siempre nos llaman Y quieren estar con nosotros Vamos a seguir con la música Al estilo de este ensamble dúo Que nos trae ni plata ni nada A ver quién lo baila Aunque tenga en el bolsillo Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Sin mujer la vida es pendejada Por eso es mejor meter la paz Con una mujer sí Que sea más bien feliz Porque si es muy bonita Se vuelve muy ingrata Escuchen un consejo como amigo No se vayan a tragar de cualesquiera Porque tengo experiencia se los digo El amor hoy se compra con chequera No la busquen muy mona Porque es muy bien usted Busquen la morenita Pero que sea sincera A bailar todo el mundo, narajo ¡Vamos en diciembre! ¡Eh, eh, eh! ¡Que viva San Francisco! Mis cosas hay muy buenas en la vida Los billetes, la mujer y el aguardiente Yo prefiero una negra bien querida Que en la noche se ponga bien ardiente Que le diga papito Acérquese a la almohada Un hombre sin mujer No vale una patada Es bueno una chequera en el bolsillo Es muy rico comerse un buen sancocho Tener lo que uno quiere es muy sencillo Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero el mejor Tener uno es su bizcocho Que bueno es tener plata Pero por tonelada Pa' darle a las mujeres Solteras y casadas O no, papá O no, papá Más bueno tener plata por toneladas La palma, ¿no? ¿Qué? La palma, la palma Pa, pa, oí, pa Vamos Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata Y acordarme de la ingrata Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su querencia No me supo corresponder Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero Va a mandarle por correo Cuatro suspiros de la Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar hay una palma Con las ramas hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar? ¿Dónde se van a llorar? ¿Dónde se van a llorar? Los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Pobrecita de la palma Eso, qué alegría se siente aquí Estar entre este público maravilloso Del barrio San Francisco Aquí en el municipio de Itagüí La estamos pasando Con muchísima energía Con muchísima energía En esta Navidad En este 22 de Diciembre Este programa Serenata Que es el último de este año Pero seguiremos adelante Con la ayuda de Dios En el 2019 Vamos a despedir Este maravilloso dúo Con un aplauso fuerte Con todo el cariño Que se siente acá En este público Y se despiden Con una canción De Darío Gómez Que se llama Arregla Pa' que te vas Muchísimas gracias A este dúo De los hermanos Zuluaga Due tu ensamble Por haber estado En esta primera parte De nuestro programa Prefiero estar solo Lo que mal acompañado Eres tan falsa Que en ti No hay por qué confiar Me traicionaste Pero estás equivocada Pagadora Arregla Pa' que te vas Vete de mí De tus problemas Estoy en todo Y no quiero más Se te acabó Lo que un día Yo te di Con tanto amor Ya lo perdiste Arregla Pa' que te vas Vete de mí De tus problemas Estoy en todo Y no quiero más Se te acabó Lo que un día Yo te di Con tanto amor Ya lo perdiste Arregla Pa' que te vas Toma el camino Que a ti Mejor te parezca Busca tu abrigo En el que te brinde De placer Y si de amor Es por ahí Alguien te menciona Nunca le digas Que tú fuiste Mi mujer Dile que tú Conmigo Tan solo Tuviste Una amistad Que entre los dos Ni la esperanza Nos llegaba Al corazón Te lo agradezco Arregla Pa' que te vas Dile que tú Conmigo Tan solo Tuviste Una amistad Entre los dos Ni la esperanza Nos llegaba Al corazón Te lo agradezco Arregla Pa' que te vas Gracias ¡Golta! 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 Muchísimas gracias Saludos a todos los Zuluagas Gómez en Nueva York Con el corazón partido Sin esperanza y sin fe Lloro un cariño perdido Que nunca, nunca lo encontraré Se fue lo que más quería Todo mi amor se me fue Solo me hace compañía El Cristo de la pared Solo me hace compañía El Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia Secos son labios de sed Parece que me dijeran No llores por su querer Parece que me dijeran No llores por su querer Segunda ¡Venme con fuerza a ir! Soloso quiero rezar Con devoción y con fe No hay oración en mis labios Solo tu nombre mi viene, yo no te puedo olvidar Soy un profano lo sé, cuando me invo a implorar Tu amor al Cristo de la pared Cuando me invo a implorar Tu amor al Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia Secos sus labios de sed Parece que me dijeran No llores por su querer Parece que me dijeran No llores por su querer Muchas gracias mi amable Los hermanos, un abrazo ¡Gracias! 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 Un pador es sin único consuelo para todos los tristes de la vida Que vagamos sin rumbo en el sendero buscando una ilusión desvanecida Que vagamos sin rumbo en el sendero buscando una ilusión desvanecida Por qué me preste morir No dejaré la bebida Porque es una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque es una pena de amor, me quiere quitar la vida Y repite compañero, que lo bueno se repite A ver dónde está la gente más animada Sin pataco, hermosa cantinera, seré tu amigo, seguro, confidente Aunque solo la copa me enamora, cuando la veo, refleja y acuartiente Aunque solo la copa me enamora, cuando la veo, refleja y acuartiente Aunque me pese morir, no dejaré la bebida Porque es una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque es una pena de amor, me quiere quitar la vida Bueno, a ver ese grito de júbilo Muy bien, vamos entonces ahora Muy bien, vamos entonces ahora con este tema Padre en casita, madre, disfrútenselo Toda la gente dice que soy amor, me quiero quitar la vida y me creo que porque yo no tengo pantalón los calzoncillos ya se me rompieron y el pajarito ya se me voló y como dice ese escono maldito qué voy a hacer yo no tengo la culpa que yo sea un bobo y no me sepa vestir a mí me dieron una patada fuerte y me quebraron muy duro por detrás y me quebraron toditos los huesitos que berraquera ya no puedo bailar maldito bobo descachalandrado que se mantiene el diario como un gatil qué voy a hacer yo no tengo la culpa que yo sea un bobo y no me sepa vestir ¡una bulla! toda la gente dice que soy muy feo que porque yo no tengo pantalón los calzoncillos ya se me rompieron y el pajarito ya se me voló ¡cántalo! maldito bobo descachalandrado que se mantiene el diario como un gatil que se mantiene el diario como un gatil que voy a hacer yo no tengo la culpa que yo sea un bobo y no me sepa vestir ¡una bulla! maldito bobo descachalandrado que se mantiene el diario como un gatil ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa Que yo sea un bobo y no me sepa de este amor Gracias mi gente linda, gracias, gracias Esto es una guitarra De folclor El Negro Candela soy yo Yo soy el Negro Candela Y esto dice Ay, ay, ay Se prendió parra en la incantela, compadre En Televisión Tanto que decía Toño que no se casaba pero se casó Hombre y con el matrimonio a San Madroño se le acabó Ayer estuvo conmigo y muy triste Toño así me contaba Ya se me chupó el ombligo y se me cayeron las dos guayabas Muy triste me dijo Toño Compadre que cruz tan dura El bendito matrimonio al que no matalo de fin Cántalo Toño De casas de Toño Toñito Se casaba el matrimonio Toñito Ayer estuvo conmigo y se me cayeron las dos guayabas Por eso nos dice Toño que los solteros no nos casemos Porque el santo matrimonio es un Cristo más y una Virgen menos Hombre y pobrecito Toño Y del ombligo no tiene nada Ya se le chupó el madroño y ya no tiene las dos guayabas Muy triste me dijo Toño Compadre que cruz tan dura El bendito matrimonio al que no mata lo desfigura Toño De casas de Toño Toñito Se te acabó el matrimonio Toñito Toñito Se te acabó el matrimonio al que no mata lo desfigura Y sigue A ver una bulla 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 Y a verdad A la bulla A ver una bulla A ver una bulla A ver una bulla ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Ay, hombre! Acordate, moralito, de aquel día que subiste en Urumita y no quisiste hacer paranta Acordate, moralito, de aquel día que subiste en Urumita y no quisiste hacer paranta Te fuiste de mañanita, serías de la misma rabia Te fuiste de mañanita, serías de la misma rabia Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana Yo tengo un recao grosero, para Lorenzo Miguel Yo tengo un recao grosero, para Lorenzo Miguel Que no me diga embustero, que más embustero es él Que no me diga embustero, que más embustero es él ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio yumeca como el Lorenzo Morales? ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio yumeca como el Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener? Si canta con los Cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si canta con los Cardonales Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana En mi canto soy extenso, y a mí nadie me corrige En mi canto soy extenso, y a mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo, hoy sábado día de la Virgen Para cantar con Lorenzo, hoy sábado día de la Virgen ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡La gana es la que es suya, compadre! Dice, acordate, moralito, de aquel día Que subiste en Urumite y no quisiste hacer parranda Acordate, moralito, de aquel día Que subiste en Urumite y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita, de la misma rabia Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana A ver dónde está esa alegría Eso es, muy lindo, muy lindo Vamos entonces ahora a persinarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y dice Un, dos, tres, un, dos ¡Eh! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 A mí me encanta esta canción porque me fascina el apachurrao o arrugado, compadre Apachurrao o arrugao, compadre M ostáñame tu apachurrao que lo quiero conocer Para cuando yo me engaged por ahí, dale a mi mujer La cúcera escapalido entra por una mujer La cucaracha pa'l nido entra por una cuquero Así entran a mi palito el campachurrao con suelo de lepona ¡Hola y el mejor! ¡De lepona! ¡Hola y el mejor! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Uy! ¡Arrucadito, hijo! ¡Ay, compadre, eso es muy bueno! En las calles de Itagüí se me comenzó a parar En las calles de Itagüí se me comenzó a parar Al ver ese apachurrao, mi caballo no ando más ¡De lepona! ¡Hola y el mejor! ¡Hola y el mejor! Esa que va por ahí, bailando tan zapateao Esa que va por ahí, bailando tan zapateao Le hace falta una paliza en todo el zapachurrao ¡De lepona! ¡Hola y el mejor! ¡Hola y el mejor! ¡Ay, ay, ay, perra, andai! ¡Cantada, compadre, parrazo! ¡Mi Santa Clara! ¡Oh, gozadera! ¡Oh, gozadera! ¡Bailetito, muchacha, mueva rápido y sasterla! ¡Bailetito, muchacha, mueva rápido y sasterla! Pa' ver ese apachurrao, el vacenio, la culebra de repón ¡Hola y el mejor! ¡Hola y el mejor! ¡De lepona! ¡Hola y el mejor! La profe que te enseñó a bailar también le falta La profe que te enseñó a bailar también le falta Gober más apachurrao la cadera y no la espalda ¡De lepona! ¡Por ahí es mejor! ¡De lepona! ¡Por ahí es mejor! ¡De lepona! ¡Por ahí es mejor! ¡Gracia, graia! Dele por ahí, por ahí es mejor Tranquilo Jorge, tranquilo Bueno, muchísimas gracias Todos ustedes que nos han acompañado este año Del 2018, esa gran sintonía De todo corazón en nombre de nuestro Gran equipo de TV en Grande Teleantioquia, un feliz año Una feliz navidad, vamos a pedir Ese feliz navidad que le vamos a mandar a todos ¿Cómo dice? ¡Feliz Navidad! Y ahora el feliz año ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Un saludo también para Amparo Castañeda De sus nietas Luisa Fernanda y Natalia Chalo Romero nos escribe desde Costa Rica Que nos ve cada ocho días Nos escribe Carlos Alderriega de los Estados Unidos Y Calomario Correa de Nueva York El agradecimiento especial para nuestra floristería Jardín Kennedy Que siempre adorna nuestro escenario cada ocho días Recuerden el número de floristería Jardín Kennedy 211-12-12 www.floristeriajardinkennedy.com Le reiteramos Nuestro agradecimiento Los queremos mucho Nos veremos el año Dios entrante Nos quiere mucho, mucho, mucho ¡Gracias! Bueno, se despide Farrande y Candela No sin antes dejar el corazón aquí con ustedes Esto es María Teresa Y dice ¡Esto es María Teresa! María Teresa tiene ganas de cómo mañana Cuando suena la orquesta y empieza a revolar María Teresa tiene ganas de conganchar Cuando suena la orquesta y empieza a revolar Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que se si la hace sudar Con el negrito Mendoza, que se toca con azar Con Don Virgilio, el te gozo María Teresa baila, merengue apambillado También baila guaracha, cantando y corulado María Teresa baila, merengue apambillado También baila guaracha, cantando y corulado Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que se si la hace sudar Con el negrito Mendoza, que se lo pago al alzar Con Don Virgilio, el te gozo Que gozo para arriba Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el negrito Vicente, que se si la hace sudar O se si la hace sudar María Teresa baila, merengue apambille También baila Guaracha, bailando de gorona. Con el negrito Vicente, que la sabe manejar. Con el compadre Clemente, que se si la hace su lugar. Con el negrito Mendoza, que se los va a guarachar. Con don Virgilio el Pecoso, que todos son barros. Con el negrito Vicente, que la sabe manejar. Con el compadre Clemente, que se si la hace su lugar. Con el negrito Mendoza, que se si la hace su lugar. Y don Virgilio el Pecoso, que con el negrito Vicente, que la sabe manejar. Con el compadre Clemente, que se si la hace su lugar. Con el negrito Mendoza, que se si la hace su lugar. Con don Virgilio el Pecoso, que se si la hace su lugar. Con don Virgilio el Pecoso. Gracias, gracias. Querida Navidad yimos de los años de ZCA. Parranda y candela, parranda y candela. Bueno, ¿quieren otra? ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Muy bien, entonces nos vamos con... Bueno, vamos a meter entonces un grito, un grito vagabundo, y dice... ¡Ay, Johncito! ¡Esto fue el grito, compadre! ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Me duele el día de hoy? ¡Johncito! ¡Johncito! ¡Johncito, compadre! ¡Negano, me empano! ¡Madre! ¡Aquí está tu hijo! ¡Hijo! Yo quiero pegar un grito, vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste ¡Vaya, Huitrago! Cómo me compongo yo, me duele el alma ¡Decime si te gustó con una bulla! ¡Epa, epa! Vamos con la otra, ahí es ¡Ay, que esta cañería tan brava! ¡Ay, que esta cañería tan brava! ¡Ay, que esta cañería tan brava! ¡Claro como aquí está el bobo! 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 Si sale una moda nueva, se la tengo que comprar Y si no, ¿quién se la aguanta? Que con otro se va a largar Al tacharre de la esquina, vuelve y saca un pantalón Cuatro faldas y una blusa, y yo pague por huevo Claro, como aquí está el bobo, claro, como aquí está el bobo Claro, como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro, como aquí está el bobo, claro, como aquí está el bobo Claro, como aquí está el bobo, que aunque no tenga edad, se en modo ¡Barrata y cantada, compadre! ¡Con el bobo en la guitarra, amigo! ¡Uy! Ella se va pa' la tienda, se siente y pide de todo Y apuntele a mi marido, que le se le paga todo En nuestra casa, porque ya va a empezar Y la serenata ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina